¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso estamos reaccionando al nuevo tema que ha sacado Acru Llamado Represena Y producido por Bejam Así que, reaccioncita Sprex Vamos con ello Ahí está ¡Uuuh! 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 Un juego de Londres ¿Cas? ¡Uff! ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no soy un joseador, bro, ni un drug dealer, ni un gangster Tengo frases en stock, bro Escucho la base muy alta, no sé si es cosa mía Me cuesta, me cuesta entenderlo Escucho la base un poquito alta Colmine la línea, ilumine la vida Propicié la guía, moriré en la mía Subiré en la cima y te atrapé energía Mientras me elegían vía, se la hacía Yo no me cuesta, tengo los rappers del club Bajo el centro del club, desde que entramos en el club Damos fuego con mi club, cerro un ojo en el club Termino que te invuelva el juego, lo hice no, no da mi club No, es que no puede ser tan bueno ¿Quién no ha hecho esto? O sea, ¿quién no ha hecho esto en su vida? Cortar una botella de Coca-Cola a la mitad Porque no hay vasos Quemar el borde Para que no te cortes Y beber de ahí O sea, bro Bro Facts Ah, son demasiado buenos, tío Esto es como... Vale, entiendo Entiendo, esta es antes Que la canción de Disparo, ¿no? ¿Disparo se llamaba? Disparo, sí Creo que es antes que la canción de Disparo Es decir, iría Represena y después Disparo Creo Porque justo da la casualidad que están robando un coche No sé qué, no sé cuántos Y en la canción de Disparo Salen en un coche siendo perseguidos por la policía Es decir Todo cuadra Todo cuadra La verdad Que la canción de Disparo Tic 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 Gracias.